La primera universidad comunitaria intercultural en América Latina, Huracán, participó en la inauguración del Campeonato Nacional Deportivo Universitario 2022, que llevó a cabo el Consejo Nacional de Universidades CNU, a través de la Subcomisión de Deporte, en conmemoración al Día Nacional del Deportista. En estas actividades se involucran más o menos unos 500 estudiantes procedentes de nuestras universidades. Esto es una actividad deportiva, pero a la vez es una actividad de formación integral, porque es a través del deporte que nosotros fortalecemos los valores. Deseamos a todos los deportistas éxito en esta jornada, que la disfruten, pero que sobre todo fortalezcan ese trabajo en equipo, ese trabajo colaborativo. Como tenemos la participación de la Universidad del Caribe, Huracán, entonces ellos los traemos para que compitan dos días y sacamos los equipos campeones. Igual vamos a hacer en cada una de las disciplinas deportivas. Nos vemos como esa gran familia universitaria, pero esa gran familia nicaragüense. Cumpliendo con el Plan Estratégico de Desarrollo de la Costa Caribe, la Comisión de Bienestar Estudiantil articula las diferentes acciones académicas, deportivas y culturales, y por eso es que la subcomisión de deporte ha estimulado a esta participación de los atletas universitarios. Este espacio que se acompañó por autoridades del CNU y miembros de las diferentes instituciones de educación superior, se vivenció como un encuentro intercultural que fortalece el intercambio de conocimientos y saberes con otras culturas. En el proceso que he estado en estos dos años, han sido buenos en ir a compartir con otras universidades del recinto, por lo menos el año pasado tuvimos un congreso nacional en el recinto de Puerto, y estuvimos compartiendo disciplinas diferentes como el fútbol, voleibol, y compartimos muchas experiencias. Se ha logrado en la aceptación de todas las universidades que se haga por disciplina de un solo día, para permitirnos a nosotros como Huracán poder participar y que nuestros jóvenes y nuestros atletas que tenemos también participen y puedan ser parte de esos intercambios deportivos con las otras universidades. Le debemos a nuestra rectora como máxima autoridad, verdad, a la vicerectora de Bluefield, a los mismos compañeros atletas que en los recintos se prepararon, y al CNU que nos está aportando una parte del presupuesto para esta movilización. Me parece una experiencia muy bonita, porque así nos apropiamos de diversidades, conocimientos entre ellos, fomentamos la igualdad entre todos. Es el primer año que estamos en estos torneos y esperamos llevarnos una buena experiencia, aparte de algún buen logro para nuestro recinto. Luego de esta inauguración que se realizó en el Auditorio Fernando Gordillo de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Unanmanagua, dos equipos femeninos de voleibol playa y un equipo masculino de fútbol playa se trasladaron hasta San Juan del Sur, en donde participaron en ligas deportivas con otras universidades nacionales. Para mí esta es una experiencia muy bonita, ya que ha sido la primera vez que participamos como Universidad Huracán y ahorita que obtuvimos la victoria en el primer partido, es una experiencia que no la esperábamos, pero que la obtuvimos y esperamos los resultados que sean muy positivos. Muy orgullosa de mi alma mater, Huracán, y agradecida con la oportunidad de venir a desempeñar este nuevo deporte acá a San Juan del Sur, completamente diferente. Uno pensaba que iba a ser más fácil tal vez, pero todo es diferente. ¡Huracán! Mi experiencia ha sido muy buena, excelente, un gusto compartirle esto con otras universidades. Perdimos, no importa, es parte de un fútbol, como equipo tenemos que mejorar algunas cosas, estuvo bien, sí. Gracias a todas y todos nuestros estudiantes que nos representan en cada disciplina deportiva. Gracias por visibilizar esa unidad que nos hace ser la Universidad Comunitaria Intercultural que tanto hemos soñado. Para Huracán, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina.